Bienvenidos al Bibliófilo. Continúo con la segunda parte de la magnífica obra del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. ¡Gracias por ver el video! Vamos a ver cómo ese movimiento se da desde la locura individual, destacando el poder de los ideales, para luego verse el éxito reflejado en el cambio a la sociedad. Veamos por ejemplo cómo Don Quijote logra que las personas se acomoden a su juego. Por voto común de todos y parecer particular de Carrasco, que dejasen salir a Don Quijote, pues el detenerle parecía imposible, y que Sansón le saliese al camino como caballero andante y trabase batalla con él, pues no faltaría sobre qué y le venciese. Teniéndolo por cosa fácil y que fuese pacto y concierto que el vencido quedase a merced del vencedor, y así vencido Don Quijote le había de mandar el bachiller caballero se volviese a su pueblo y casa, y no saliese de ella en dos años, o hasta tanto que por él le fuese mandado otra cosa. Lo cual era claro que Don Quijote vencido cumpliría indubitablemente por no contravenir y faltar a las leyes de la caballería, y podría ser que en el tiempo de su reclusión se le olvidasen sus vanidades o se diese el lugar de buscar a su locura algún conveniente remedio. Es muy sutil, pero la genialidad de Cervantes nos muestra aquí cómo la locura de Don Quijote de alguna manera es contagiosa, pues hace que los demás participen de su juego. Aquí con el duelo y la batalla de caballeros se va a presentar esa ocasión. Pero donde me parece todavía más interesante, a diferencia de la primera parte, es aquí los movimientos, la transformación y la relación con la sociedad que se nos va a presentar. Porque luego más adelante veremos el éxito. Así nos dice cuando Carrasco es vencido por Don Quijote. Algo sorprendente e impensado. Por cierto, señor Carrasco, que tenemos nuestro merecido. Con facilidad se piensa y se acomete una empresa, pero con dificultad las más veces se sale de ella. Don Quijote es loco, nosotros cuerdos. Él se va sano y riendo, pues a merced queda molido y triste. Sepamos pues ahora cuál es más loco, el que lo es por no poder menos o el que lo es por su voluntad. De verdad que este pasaje resulta para mí bastante evocador, porque nos presenta que las diferencias entre la locura y la cordura no están muy bien definidas. Y más aún, cuando nos plantea una locura, no de enfermedad, no de deterioro, de las capacidades mentales, sino como acá, la locura de perseguir un ideal. Porque Don Quijote es el idealista por antonomasia. Y luego vamos a ver que se nos va a dar ese reflejo en el mundo. Algo que ampliamente se ha abordado en la literatura y es el burlador burlado. Veámoslo acá. Cada día se ven cosas nuevas en el mundo. Las burlas se vuelven en veras y los burladores se hallan burlados. Y más adelante. Y dice más si de Hamete, que tiene para sí ser tan locos los burladores como los burlados, y que no estaban los duques dos dedos de parecer tontos, pues tanto a Inco ponían en burlarse de dos tontos. Creo que aquí el movimiento, al lograr involucrar a la sociedad, hace que esta obra sea magnífica. Porque nos muestra que la locura individual deviene en locura colectiva. Obviamente él aquí lo caricaturiza y lo magnifica. Pero todo lo que nos presenta aquí, me parece que se ha dado en la historia. Para profundizar en la idea que les he mostrado, quiero resaltar aquí aspectos de rebeldía que resultaron también muy interesantes. Pues va a involucrar no solamente a las capas bajas de la sociedad, sino a las altas. Veámoslo aquí con los duques. No penséis, señor, que yo llamo aquí vulgo solamente a la gente plebeya y humilde. Que todo aquel que no sabe, aunque sea señor y príncipe, puede y debe entrar en número de vulgo. Me gusta esto porque en la actualidad, que estamos, como lo predijo Herbert Marcuse, en el Hombre Unidimensional, estamos llenos de conocimiento muy especializado, pero ya poco prestamos atención al conocimiento general, al conocimiento de sociedad. Tanto así que nos dejamos llevar en el vaivén de las opiniones con creencias que resultan incluso absurdas en la actualidad. Y como veremos en este siguiente pasaje, me recuerda muchísimo el elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam. Veamos este pasaje. No pongo yo duda en eso, respondió el barbero, pero no me maravillo tanto de la locura del caballero como de la simplicidad del escudero, que tan creído tiene aquello de la ínsula, que creo que no se lo sacarán del casco cuantos desengaños pueden imaginarse. Me gusta mucho porque en este elogio de la locura, también se nos va a ver que en varios ámbitos el ser humano es así, y los ideales tienen esa naturaleza. Sin importar los desengaños, pues tenemos la necesidad de creer en un ser supremo, en Dios, y asimismo en muchos misterios más, que escapan al entendimiento, y que aunque la ciencia haya investigado esos problemas, en el común de la población, esos conocimientos siguen haciendo parte de misterios, de la magia. Y por supuesto, en la relación con la sociedad, no dejo de destacar aquí esa pequeña revolución, porque este caballero andante va a tratar de pelear por los oprimidos. Veámoslo acá. Don Quijote dijo a los molineros y pescadores que él pagaría el barco de buenísima gana, con condición que le diesen libre y sin cautela a la persona o personas que en aquel su castillo estaban oprimidas. ¿Qué personas o qué castillo dices? respondió uno de los molineros, hombre sin juicio. ¿Quieres llevar por ventura las que vienen a moler trigo a estas aceñas? ¿De verdad destaco esta parte? Porque sin importar si es un castillo o si es un molino, siempre van a existir oprimidos. Y el idealismo que él nos presenta es precisamente una revolución para que los oprimidos sean liberados. Ese es como ese primer punto aunado a la primera parte que veíamos. Pero donde más me gusta esta obra es en el movimiento, en la transición. Pero ante todo es muy importante destacar aquí algunas características importantísimas del idealismo. Veamos cómo nos habla acá de un idealista. Y nos presenta de manera muy jucosa a un personaje que es atrapado por las autoridades. En Sancho Panza, quien finalmente va a ver su sueño realizado. Y aquí se nos va a presentar toda la fuerza del idealismo. Dice así. Todo eso es cosa de risa, respondió el mozo. El caso es que no me harán dormir en la cárcel cuantos hoy viven. Dime, demonio, dijo Sancho. ¿Tienes algún ángel que te saque y que te quite los grillos que te pienso mandar echar? Ahora, señor gobernador, respondió el mozo con muy buen don aire. Estemos a razón y vengamos al punto. Presuponga vuestra merced que me manda llevar a la cárcel y que en ella me echan grillos y cadenas y que me meten en un calabozo. Y se le ponen al alcaide graves penas si me deja salir. Y que él lo cumple como se le manda. Con todo esto, si yo no quiero dormir y estarme despierto toda la noche sin pegar pestaña, ¿será vuestra merced bastante con todo su poder para hacerme dormir si yo no quiero? De verdad que aquí se muestra toda esa fuerza de la individualidad, del idealista, que por más que las condiciones materiales lo acechen y lo opriman, siempre va a existir la voluntad, la voluntad del hombre. Y es que esta obra también nos describe de forma sutil el poder del idealismo. Porque miren cómo nos dice que se es poderoso al tener un ideal. Yo te prometo, sobrina, respondió don Quijote, que si estos pensamientos caballerescos no me llevasen tras sí todos los sentidos, que no habría cosa que yo no hiciese, ni curiosidad que no saliese de mis manos, especialmente jaulas y palillos de dientes. Me gusta esto porque dice, no habría cosa que yo no hiciese. Creo que de manera sutil nos muestra el poder que tiene un ideal para hacernos mejores, para hacernos poderosos. Y ahora también nos muestra que sin importar cuál sea el ideal, debemos mantenernos al lado de él, sin importar si es o no verdadero, como acá. En esto hay mucho que decir, respondió don Quijote. Dios sabe si hay dulcinea o no en el mundo, o si es fantástica o no es fantástica. Y estas no son de las cosas cuya averiguación se ha de llevar hasta el cabo. Me gusta este pasaje porque insisten que no importa que el ideal sea realizable, posible o no, debemos mantenernos en su búsqueda, porque ese proceso nos va a hacer mejores. Pero luego viene todo el movimiento que él da, donde pasa de lo individual a lo colectivo. Pero para que se dé ese cambio, él también destaca que en todos hay una pizca de locura. Todos tenemos algo de locos. Cuando se encuentran con dos pueblos que van a las armas por sin razones, destaca aquí este verso, dice, No rebuznaron en balde el uno y el otro alcalde. Es una historia bastante jucosa y que nos muestra que el mundo está lleno de locuras. Y lo puntualizan con esta reflexión, donde dice, Los varones prudentes, las repúblicas bien concertadas, por cuatro cosas han de tomar las armas y desenvainar las espadas y poner a riesgo sus personas, vidas y hacendas. La primera por defender la fe católica. La segunda por defender su vida, que es de ley natural y divina. La tercera en defensa de su honra, de su familia y hacienda. La cuarta en servicio de su rey, en la guerra justa. Y si le quisiéramos añadir la quinta, que se puede contar por segunda, es en defensa de su patria. A estas cinco causas como capitales, se pueden agregar algunas otras que sean justas y razonables y que obliguen a tomar las armas. Pero tomarlas por niñerías y por cosas que antes son de risa y pasatiempo que de afrenta, parece que quien las toma carece de todo razonable discurso. Me gusta mucho este pasaje porque muestra que muchas de las causas realmente son niñerías. Él expone aquí la fe católica, la honra, la patria, pero a mí se me hace que también esas son niñerías. ¿Y por qué unas pueden ser tomadas por niñerías y otras no? ¿Quién determina que eso sea lo justo y lo otro no? Se me hace que de forma indirecta, como el elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam, nos muestra que el mundo está lleno de locuras y de locos. Pero luego él nos presenta un movimiento bastante interesante y es el éxito. ¿Cómo Don Quijote logra el éxito? Dice así. Pusieronle el balandrán y en las espaldas, sin que lo viese, le cosieron un pergamino donde le escribieron con letras grandes Este es Don Quijote de la Mancha. En comenzando el paseo llevaba el rétulo los ojos de cuantos venían a verle y como leían Este es Don Quijote de la Mancha, admiraba a ese Don Quijote de ver que cuantos le miraban le nombraban y conocían. Y volviéndose a Don Antonio, que iba a su lado, le dijo Grande es la prerrogativa que encierra en sí la andante caballería, pues hace conocido y famoso al que la profesa por todos los términos de la tierra. Si no, mire vuestra merced, señor Don Antonio, que hasta los muchachos de esta ciudad, sin nunca haberme visto, me conocen. Y no solamente como burla, por quienes no lo conocen y leyeron la frase, sino también por los duques que lo conocieron y amantes de la distracción y el entretenimiento prepararon mil aventuras para él. Sin importar que se juzlen de nosotros, él en su fuero interno fue exitoso, logró su objetivo, su ideal. Y entonces, más adelante, miren cómo nos dicen. Tú eres loco y si lo fueras a solas y dentro de las puertas de tu locura, fuera menos malo, pero tienes propiedad de volver locos y mentecatos a cuantos te tratan y comunican. Si no, mírenlo por estos señores que te acompañan. De verdad que todas las escenas que nos plantea Cervantes son muy cómicas, pero también muy profundas. Porque incluso luego de toda esta burla, también queda la sensación de algo profundo, de algo que puede cambiar a la sociedad con los ideales. Veamos este pasaje. A lo menos yo por buenos los juzgo. Y cuando todo corra turbio, menos mal hace el hipócrita que se finge bueno que el público pecador. Y concuerdo mucho con lo que él nos plantea. Porque los ideales permiten que mejoremos como sociedad. Que persigamos fines loables y a pesar de que esos resultados no se den o la gente se juzle de nuestros ideales, debemos mantenernos en ello, perseverar. Porque está nuestra voluntad que a pesar que no cambiemos el mundo, nuestro espíritu puede permanecer en columna. Y por eso es más importante en la sociedad quien la encamina hacia un ideal, hacia mejores objetivos, que no aquellos que truncan los sueños únicamente porque se ven o se creen imposibilitados. Por eso me uno a lo que dice Cervantes al decir en resolución, viva la andante caballería sobre cuantas cosas hoy viven en la tierra. No dejemos de perseguir los ideales. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Espero que se animen a leer esta magnífica obra. Y ante todo, espero sus comentarios, que se suscriban al canal y hasta una próxima oportunidad. Gracias.